Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Doria Medina denuncia que no le permiten visitar a Janine Añez en la cárcel. La exmandataria cumple hoy dos meses encarcelada por el supuesto golpe de estado en 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El empresario y líder de la Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, denunció este sábado que no le permitieron visitar a la expresidenta Janine Añez en la cárcel femenina de Miraflores, donde cumple dos meses acusada de liderar el supuesto golpe de estado en noviembre de 2019 después de la renuncia de Morales. Hoy me prohibieron visitar a Janine encarcelada por un delito que inventó el más. Tenerla allí es una cobardía. Debe ser liberada para someterse a una investigación imparcial. De acuerdo a ley y sin abusos políticos, tuiteó Doria Medina. Ocho denuncias penales pesan en contra de Añez. De ellas, seis se transmitan en la vía de juicio y responsabilidades y dos en los juzgados ordinarios. La exmandataria aguarda detención preventiva desde el 15 de marzo, imputada por el caso de supuesto golpe de estado y acusado por terrorismo, sedición y conspiración. Este sábado, día de visitas en todas las cárceles del país, Añez solicitó de acuerdo con el procedimiento del ingreso de Samuel al centro penitenciario en el que los fiscales tienen recluida a la expresidenta. Luego de leer quién era el visitante de la privada de libertad, las autoridades penitenciarias comunicaron que la visita no sería permitida. Hoy quise visitar a Janine Añez en la prisión. No lo permitieron porque se trataba de mí, es decir, y por razones políticas inabsibles. En una democracia, declaró. Sin haber sido declarada culpable, Janine tiene cancelados sus derechos elementales. Así fue como dijo. La expresidente Añez y varios de sus colaboradores también fueron incluidos en el proceso denominado golpe. Para Doria Medina, la reclusión y las acusaciones son inventos, ya que todos los bolivianos saben que Janine Añez no participó en ninguna acción política hasta que llamaron para ocupar la presidencia, a fin de remediar el vacío de poder creado intencional y maliciosamente por Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Las organizaciones en el trópico hacen grandes esfuerzos y ahí está usted, presidente, ¿no? Ahí está usted coordinando todo cuando joven, la gente organizándose, no solamente para ampliados, sino también para conocer algo más de lo que es los movimientos sociales, nuestra historia. ¿Qué rica historia es la que tiene el trópico, hermano presidente? Las convocatorias hacían con mucha anticipación, convocatoria escrita, firmada permanentemente y llegaban, se informaban y por tanto se comunicaban, venían como puedan, llegaban, bicicletas, salían a pie, pero tampoco había radio. Y con el tema de la radio, ya en la década del 80, hay que hablar exactamente desde qué año, del 80, Estados Unidos ha creado una radio en Villa Tunari, la voz del trópico, que mensualmente financiaba a este medio de comunicación. El medio de comunicación, en el medio de comunicación de perdón, era prohibido hablar de la federación, de las federaciones. era prohibido hablar de la coca. Era prohibido inclusive tocar música sobre la coca. Ya hubo, pues, música en la coca, dedicada a la coca. Entonces, aquí en Urú, recordemos, hay una morenada, cocanis. Y los cocanis bailaban, pues, defendiendo la coca. Y me acuerdo, con su música, dedicada a la coca. Y esta radio, la voz del trópico, que en el fondo era la radio del imperio. Y no, y no del pueblo, no del trópico. Todo era prohibido. Pero esta radio, acá está haciendo mucho frío. ¿A quién apoyaba esta radio socialmente? apoyaba a las asociaciones. Y el plan que tenía era, justamente, sustituir a la federación con la asociación. Entonces, ahí viene la iniciativa de la Federación del Trópico de Chabamba, con sede en Villatonari, de esta federación que se va a lanzar su congreso. Dijimos, haremos nuestra radio entonces. Decidimos una reunión, aportemos un dólar por afiliado. El dólar estaba cinco bolivianos. Empezamos. Empezamos a aportar, hicimos nuestra radio. Y el debate que tenemos, ¿dónde va a ser la sede? Si va a ser en Villatonari, nos van a intervenir. Si va a ser, entonces, ¿dónde? Unos deciden que sea en Tarazama, otros que sea en en Villa 14. Finalmente decidimos que sea en Chipiriri. Con la, con la tarea, con la misión. Que la central Chipiriri, orgánicamente, tiene que ser, dar seguridad para evitar cualquier intervención. Ya propusimos el nombre de Radio Soberanía. Así nace nuestra Radio Soberanía, la primera radio. Ahora, bueno, alcaldía, nuestras alcaldías, ya tiene su radio. Justo en el gobierno de Tuto Quiroga, después de que avance, se fue, pues, una madrugada, había policía sindical, había control. Igual, militares, policías, entraron dos, tres de la mañana, se los llevaron a la radio. Y ahí viene el debate. En nuestra ex sede, llamada Gallinero, debatimos ya las cinco federaciones. Ahora haremos nuestra radio, que es, nuestra radio, de las cinco federaciones, con sede en el lado caíneo, como la tenemos. Otros aportes. aportamos, aportamos, y pusimos el nombre de Cabasachincoca. Esa es nuestra, esa es la pequeña historia de nuestra radio. Es decir, los medios de comunicación, no solamente apoyan a Estados Unidos, a los medios de comunicación, del sector privado, sino hasta instalar radios para, 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 para combatir a los sectores que luchamos por la liberación de nuestro pueblo. Que luchamos por la soberanía de un Estado, por nuestra dignidad, por nuestra identidad, y por nuestra diversidad cultural. Sería profundo, necesitamos tiempo para seguir reflexionando cómo avanzamos. y, se sabe muy bien, sabe el pueblo viano, hasta el mundo entero ahora, nuestra radio Cabasachincoca, junto a otros radios, esta remetida golpista desde Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.